¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Vegeta777 en un capítulo directo de este fantástico título! Y en el día de hoy, y aunque parezca mentira, nos encontramos en un juego completamente gratuito de VEGETA. Esto es gratis, esto que estáis viendo en pantalla es gratis 100%. Os habré dejado un link en la descripción para que le echéis un vistazo. Y además, si lo usáis, el link de la descripción para descargar el juego, tendréis completamente gratis un lanzador de flechas H-WATCHAS, creo que se llama. Espectacular, de verdad. Os digo que el juego os va a gustar bastante, dadle una oportunidad y de verdad que si veo que votáis muy positivamente, seguiremos trayendo este título e incluso, si os parece bien, y si subimos niveles y tal, podríamos jugar batallas con suscriptores. Esto es una pasada que alucinas. Pero bueno, dicho esto, como podéis comprobar, ahora mismo nos encontramos en una especie de poblado que es gigante, con diferentes misiones, desafíos, etcétera. Han puesto ya lo que viene siendo un pase de batalla, por cierto, os lo voy a enseñar, le das al F5 y tenemos aquí las recompensas a medida que subes niveles, etcétera. Te van dando diferentes, pues, compensaciones, por así decirlo. Aquí tenemos los diferentes desafíos por semanas, etcétera. Yo os digo que el juego es una locura, tiene muchísima información, posiblemente a lo mejor se me ha olvidado alguna cosa, pero podemos crear nada más comenzar nuestro personaje. Os voy a enseñar mi personaje. Tenemos habilidades que podemos ir subiendo poco a poco, lo veis, lo podemos desbloquear. Ahora mismo lo voy a dejar porque quiero leerlas todas tranquilamente. Y de hecho, la partida que vais a ver a continuación, no he jugado con esas habilidades, simplemente os la mostraré más adelante si queréis que subemos una partida de asedio, que sería una modalidad que han puesto que es, bueno, increíble. En fin, aquí tenemos a nuestro personaje, que sería nivel 24 actualmente. Aquí el equipamiento que estoy usando y a su vez también, a medida que subimos niveles, podemos otorgarle también lo que viene siendo armadura y características a nuestras monturas. Indumentaria, podemos comprar objetos, yo los he comprado pues para darle una estética de tipo duro, ¿sabes? Pero en el fondo somos un poquito parguelitas todavía. Pero bueno, el caso, la verdad que el juego en ese aspecto es bastante completo. Hay diferentes modos, concretamente el que vamos a jugar hoy va a ser batalla campal. Pero yo os digo que si os molaría un 15 vs 15, que esto es una idea de hoy ya, podríamos jugar en un futuro asedio, ¿vale? Así que en vuestras manos está. Y es sobre también comentar que está la opción en cualquier momento de esto que estáis viendo, que es crear una casa o unirse a una casa para, pues, jugar con tus amigos y demás. La verdad que el juego tiene mil movidas que si te pones a investigar, os digo que podéis echar horas, horas y horas de contenido y totalmente gratis. Porque simplemente si tú quieres comprar alguna mejora, perfecto. Pero ya te digo que el juego es free to play. Aquí como estáis viendo, yo me encuentro aquí, pero fijaos todo este mundo abierto donde puedes hacer expediciones, conseguir diferentes recursos para posteriormente construir que si vayan estas cañones. Ya os digo que las batallas, da la sensación de estar en un campo de batalla. Fijaos que hay juegos que han salido de este estilo y que yo creo que no llegan a este nivel, ni muchísimo menos. Y este que es completamente gratis, vais a flipar en colores, tanto con la, yo que sé, los movimientos del personaje, las características de lo que viene siendo el mapa, la calidad de los gráficos, la jugabilidad. Os digo en serio que está muy chulo. Dicho esto, y disculpadme si estoy así muy emocionado, os voy a dejar con la partida del día de hoy. ¡Vamos para allá! Estamos a puntito de comenzar la partida y como estáis viendo aquí abajo tenemos nuestras unidades, podemos seleccionar con la que queremos comenzar y posteriormente a medida que avancemos podemos o seleccionar otras dentro del campo de batalla o cuando moramos volver a seleccionar otro tipo de unidad. Dicho esto, ¿estamos listos para comenzar a destrozar a nuestros contrincantes? Estamos preparadísimos para reventar. Escucha, quiero, quiero que vayamos a Saco, Paco, directamente a la acción, a Bravo, como si no hubiese mañana. ¡Soldados! ¿Qué somos? ¡Leones! ¡Aú, hay que decir aú, 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 aú! ¡Vamos! Vale, para quien no lo sepa tenemos comandos en los cuales podemos seleccionar que nuestras tropas nos acompañen, hagan una formación determinada, etc. Os lo voy a enseñar a lo largo de la partida, pero primero vamos directamente a Bravo, nuestros compañeros están yendo a Alpha, así que imagino que si somos los primeros en llegar tenemos una posición de ventaja. De verdad que me flipa el caballo todo, la lluvia. La verdad que gráficamente, para ser un juego completamente gratuito, se ve de lujo. Vale, por cierto, aquí, F2, ahí, fijaos, primera formación. Atentos, ponemos a mis tropas en cuanto lleguen porque al ir en caballo van más letras que las mías. ¡Ue! ¡Enemigos, enemigos! ¡Dios! Aquí tenemos al primero. Bueno, 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 escucha que me destroza. ¿Atrás? Aquí estos flipaos, ¿qué hacen? ¿qué hacen? Le destrozamos. Estos son otros humanos, eh, que la gente sepa que estos son otros jugadores humanos. Estos, dos muertos, los dos muertos. Vale, vale, que ataquen nuestras tropas. ¡Buenísima! Viene lo mío, viene lo mío. Vendrán mis tropas ahora. Le doy a la V, que ataque. Perfecto. Así. ¡Se retiran, se retiran, aprovechamos, atacamos, atacamos! Atacamos, les atacamos, les matamos. Estoy atacando a su héroe, le mato, eh, le mato al suyo. ¡Buenísima! Le queda un toque. ¡Toma! ¡Muerto! ¡Muertísimo! ¡Vamos! ¡Muertísima! ¡Esta buenísima! ¡Sí, señor! ¡Y aquí otro! ¡Muerto otro! ¡Dios, chaval! ¡Buenísima! ¡Bravo es nuestro! ¡Me cago en la leche! ¡Formación! Y defendemos. Y de aquí no nos mueven. ¡Dios! Bueno, se me han muerto todas mis tropas, eh. Así yo lo digo. Vale, se han visto... Yo mi tropa sigo aquí defendiendo, eh. Mi tropa sigo aquí defendiendo. ¿Queréis que vayamos a Charlie? Que no han pillado Charlie. Aprovechamos, eh. Vamos a Charlie. Aprovechamos, venga, venga, venga. Cojo caballo y voy para allá. Venga, venga, venga. Como bestias pardas, escúchame. Ha sido llegar ahí. Pero a mis tropas... A mis tropas las voy a dejar ahí, eh, Vegetta. Eh, ¿por qué se han dado la vuelta nuestros compañeros? Vale, voy a Charlie, eh. Yo voy contigo, te apoyo. Es posible que estén luchando ya. ¡Buah, tío! La lluvia y todo. Están luchando abajo, pero la podemos... Sí, sí, la podemos capturar. Mientras luchan abajo, capturamos aquí. ¡Buah, chaval! De película, eh. Mira, mira, te hemos todo capturado. Mira qué vistas de devol, Vegetta. Vale, aquí está Fargan y aquí está Ángel. ¡Buah, Ángel va de Samurai, chaval! ¡Vamos! Eh, cuidado, que nos suben, nos suben, nos suben. Chicos, nos suben. Yo me retiraría, yo me retiraría y defendería a una de las que te pasa abajo. Eh, cuidado, un compañero luchado. ¡Ángel, no! Ángel, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, Ángel. Me escapo, me escapo. Vete, vete, eh, un... ¡Va Ángel! Vete, Fargan, vete. ¡Ostras, la que hay aquí liada! Eh, protegemos, bravo, protegemos, bravo. Podemos permitir... Aquí hay un héroe. Vegetta, tienes este... Aquí, aquí, mírale, mírale. Este está muerto. ¡Lo veo! ¡Dios, muerto! ¡Buah, chaval, que le he cortado el cuello! ¡Madre mía, niño! ¡Lo he cortado el cuello! Vamos aquí, vamos a defender. Mira, mis tropas, mis tropas están en B defendiendo. Las he dejado quietas. Eh, escucha, escucha, que quieren destruir tus tropas. ¡Hero, hero, hero! ¡A por él, a por él! ¡Buah, se lo han cepillado! ¡Han pillado, las mato las tropas! Las mías, además. Buenísima defensa. Están capturando a Charlie. Vamos a dejar que bajen, ¿vale? No vamos a ir a por ellos. Dejamos que bajen. ¡Buah, chaval! Voy a poner a mi... Voy a formar aquí a mi... ¡Soldados, formad! ¡Ostras, tío! Me gustaría ir a por... A por mis tropas, ¿eh? Espérate, espérate. Voy a sacar tropas. ¿Me esperáis un momento? Sí, sí, saca tropas. Vale, vale, vale. Voy a sacar mis tropas y así llevo unos cuantos... ¡Vale, vienen, vienen, vienen! ¿Qué queréis, que saque arqueros o qué saco? Lo que queráis vosotros. Vienen, vienen. Nos están atacando. Saco arqueros, saco arqueros. Arqueros. Vale, elegimos un lado. ¡Ayuda, he decidido ayuda! Pues va a ser arqueros, ¿no? Ya me los he cepillado. Ya me los he comido todos. Vale, estoy... Estoy ya invocándoles. Apoyo, apoyo, apoyo aquí. Apoyo no está, pero estoy... ¡Chicos, seguidme! ¡Follow me! Bueno, bueno, bueno. ¡Aú! ¡Aú! En medio de la tormenta. ¡Venga, venga, venga! Que nos quieren quitar B. No los dejamos, no los dejamos. ¡Uno, son... ¡Dios, son muchísimos, chicos! Son muchísimos... ¡Ustras, tú! Pero muchísimos. Son muchos. Fargan, Fargan. Vienen mis tropas. Ah, por este. Te ayudo, Fargan, te ayudo. Dale, dale, dale a ese. ¡Muerto! ¡Buenísima! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí! ¡Muerto! ¡Bueno! Bueno, 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 bueno. La que estamos haciendo aquí. ¡Aquí hay otro que me lo te pillo por este! ¡Muerto otro, Dios! ¡Bueno, bueno! ¡Madre, pero escúchame! ¡Que sois! ¡Que tiembla, ninja! ¡Tiembla, lolito! ¡Pues es que este es mi juego! A partir de ahora, 10 partidas competitivas al día. Eh, exacto. ¿Le robamos, le robamos un C por detrás? ¿Cómo hemos hecho antes? Caballo, por supuesto. ¡Vamos! ¡Venga, caballo, caballo! ¿Habéis visto? Por cierto, chicos, fijaos. Aquí puedo colocar mis tropas. Ahí están, ¿lo veis? Formación. ¡Eh, tío, 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 tío! ¡Pero este, pero este qué hace! ¡Atacad! Si quiere pillar, pues... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Las habilidades! ¡Muerto! ¡Venga! ¡Dios! ¡Vamos, Vicente! ¡Mira los que hay ahí encima! ¡Mira! ¡Atacad, chicos! ¡Ago de ahí! Eso lo podemos reventar. Sí, sí, a los arqueros, venga. ¡A caballo! ¡Se retiran! ¡Que no, que no! ¡Aquí no se retiran y Peter! ¡Cortadles el cuello mientras se van! ¡Dios! ¡Arrancadle la cabeza! ¡Dios! ¡Que no, Biden! ¡Aquí no se va ni Peter! ¡No, sin mi permiso! ¡Que vienen, que vienen! ¡Nos vamos nosotros! ¡Nos vamos nosotros! ¡Hay mantila del caballo! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, alguien a ver! ¡Hay un compañero aquí, luchando! ¡Me cago en la leche! ¡Te ayudo, compañero! ¡No te preocupes! ¡Vamos, vamos! ¡Me lo he matao! ¡No me lo creo! ¡Que mato a esta! ¡Mátalo! ¡Huida ahí, huida ahí, huida ahí! ¡Muerta! ¡Dios! ¡Me voy! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Caballo! ¡Me piro! ¡Bueno, chaval! ¡La caca que va a hacer! ¡Le quitamos C! ¡Le quitamos C! ¡Que lo quitamos, lo quitamos! ¡Que estoy muy fu... Escúchame, escúchame, Fargan. No sabes lo que estoy... Es decir, cuando veas mi vídeo... Alguien que sepa del juego va a flipar... Va a decir... Eh... ¿Quién es este, hombre? Que me mire... ¡Me está destrozando! ¡Me curo, me curo, me curo! ¡Buah! ¡Me estoy curando en Charlie mientras capturo! ¿Esto ya es de next level? ¡La ve, la ve! ¡La pillan otra vez! ¡Es que ahora abajo! ¡Es que la pillen, por favor! ¡Que la pillen! ¡Que necesito que la pillen! ¡Porque es que necesito matar! ¡Caballos! ¡Yo creo que ahora nos deberíamos centrar en matar! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos a aniquilarles! ¡Dios! ¡Me han hecho nunca! ¡Les pillamos por detrás, Fargan! ¡Quiero sacar tropas, Vegetta! ¡Quiero sacar tropas! Tienes que ir a donde está el símbolo de la vida ¡Viene, viene, viene! ¡No, no, no! ¡Vale, por este lado, por este lado! ¡Plan B, Fargan! ¡Dale, dale, dale! ¡Si nos metemos ahí, morimos! ¡Dios, que nos vienen cinco caballeros! ¡Cinco héroes! ¡Bueno! ¡Dios, lo que es esto! ¡Vegeta! ¡Ayudadnos, chicos, por favor! ¡Corre! ¡No, no! ¡Que Vicento que sprinta más! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Tenemos defensa, tenemos defensa! ¡Aquí, aquí las tropas, las tropas! ¡Uf! ¡Menos mal, menos mal! ¡Ahora, Fargan! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, por ellos! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Vamos! ¡He matado a uno! ¡Dios, chaval! ¡Le mato al caballo! ¡Me lo hace pillo! ¡Fargan! ¡No, tío, tío! ¡Me enchufa, me enchufa, me enchufa, me enchufa! ¡Me enchufa! ¡Me enchufa! ¡Me enchufa! ¡Me enchufa! ¡Me enchufa! ¡No, he exagerado! ¡No es normal esto que estoy haciendo, eh! ¡Que no es normal! ¡Dios, que mato! ¡He muerto otro! ¡No es normal! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¡He matado a otro! ¡Buah, me muevo! ¡Se retiran! ¡Que hemos agonado esta batalla! ¡No sé cómo hemos ganado esta batalla! ¡Cómo no se van a retirar! ¡Cómo no se van a retirar! ¡Pero escúchame! ¡Que escúchame! ¡Que creo que nunca he jugado tan bien a este juego! ¡Es decir! ¡He jugado varias partidas, chicos! Os lo digo, para los que están viendo el vídeo ¡He jugado varias partidas, pero ninguna similar a esta! ¡Ninguna! ¡Y vamos a la B! ¡Vamos a la B! ¡Vamos! ¡Pillamos otra bandera! ¡Bueno, ya está! ¡Au! 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 ¡Equipo! ¡Au! 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 ¡Eh, Ángel! ¡Ángel! ¡Que me he matado a 14! ¡Madre mía, Kaleo! ¡14-0! ¡Tú 10 asistencias, Ángel! ¡Yo 14-0, chaval! ¡Pero qué locura ha sido esto! ¡14-0! ¡Que nos han matado! ¡Chicos! ¡Tenéis toda la información del juego en la descripción! Si conseguís una partida similar, decídmelo Estamos jugando contra jugadores humanos, ¿eh? Que la gente lo puede ver, ¿dónde está el equipo? Aquí están los otros jugadores ¡Y hemos quedado los tres primero nosotros, eh! ¡Los tres! Escucha, somos bestias pardas Y creo que se nota del ambiente Dicho esto, aquí nos despedimos Abajo en la descripción tenéis toda la información Juego completamente gratuito Y ya sabéis que también está el modo de juego asedio Que si os mola mucho este vídeo Lo jugaremos, que es 15 vs 15 Eso ya es otro nivel de locura Donde puedes ir con atalayas Hay que ¡pah! Poner las escaleras Avanzas con cañones Bueno, increíble Aquí me despido Y el próximo día Nos vemos con más ¡Un besazo! ¡Y chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chaval!